La biblioteca te da la bienvenida. Queremos acompañarte desde el principio en tus estudios universitarios. Esta es tu casa. Comencemos. Entra en nuestra página web, biblioteca.unizar.es. Aquí está toda la información que necesitas. Empieza visitando el portal del estudiante, creado especialmente para ti. En la sección Primeros pasos encontrarás información sobre tu carnet, tu correo o cómo entrar a la biblioteca online. El carnet de la biblioteca es el carnet universitario que te dan al matricularte. Es importante para usar la biblioteca. Si quieres, puedes desviar tu correo unizar a tu cuenta habitual para no perderte ninguna noticia de la universidad. El correo unizar más tu contraseña administrativa te permitirán acceder a los recursos de la biblioteca desde cualquier lugar. Puedes reservar y llevarte hasta 6 libros en préstamo durante 10 días, renovables hasta 3 veces, y recogerlos o devolverlos en cualquier biblioteca universitaria. Para reservar y renovar libros, te será muy útil tu cuenta de usuario. Mira el tutorial para aprender a usarla. Busca en nuestro catálogo roble por autor o título el libro que deseas leer. Fíjate dónde está, te apunta la asignatura o resérvalo como ya sabes. O simplemente consultar la bibliografía de tus asignaturas recomendada por el profesor. La universidad te ofrece la posibilidad de usar apps de Google en condiciones que pueden interesarte. Si quieres visitarnos, puedes acceder a nuestras salas de lectura para consulta de materiales. O puedes venir, cuando lo necesites, previa reserva online, a las salas de trabajo en grupo. Recuerda que estamos aquí para ayudarte. Pregúntanos cualquier duda. Habla con nosotros a través del chat o consulta nuestros videotutoriales y guías. Recuerda que estamos presentes en las redes sociales. Síguenos y suscríbete. Suscríbete y no te pierdas toda la información de interés que seleccionamos para ti. Además, la biblioteca te ayudará a hacer mejores trabajos desde el curso online sobre competencia digital. Siempre que tengas cualquier duda, no lo olvides. Contacta con nosotros. Gracias por tu tiempo. Hasta pronto. Y no olvides seguirnos. Gracias.